La Asamblea Nacional Varias familias resultaron afectadas nuevamente por la crecida del río Caimito en el distrito de La Chorrera. En tanto, el gobierno sigue gestionando la ayuda para las personas damnificadas por el temporal que afectó el fin de semana pasado a Panamá Oeste y la provincia de Colón. En medio de los enfrentamientos por parte de opositores y la fuerza pública, Enrique Peña Nieto tomó posesión como jefe de Estado de México. Peña Nieto recibió la banda presidencial que le entregó el mandatario saliente Felipe Calderón durante una ceremonia realizada en el Congreso Mexicano. Los tranques que se forman cada vez que hay eventos en el Estadio Rodcarú son constantes. Las autoridades reconocieron que existen alternativas para mitigar este problema, pero no especifican si su implementación se dará a corto o a mediano plazo. Un reportaje completo lo verá en la sección de deportes de este domingo. Mosaico Dominical lleva un reportaje sobre la identidad nacional que comprende elementos socioculturales que la definen. Una de las aristas de este concepto se expresa a través de la literatura. Escritores, catedráticos, historiadores y sociólogos hablan de este tema en esta entrega especial. Así de completo está el menú informativo para este domingo. Gracias por su atención y recuerde visitarnos en Prensa.com, el sitio web de la prensa, el Diario Libre de Panamá.